¡Ahora! ¡Habéis hecho la más! ¡Que odio! Mierda, me habéis pillado. Si la tengo aquí el dado con una correa. Cuidado con la pro. Que no he tomado ninguna correa. No tengo la tuya. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Es de chill, es de chill. No ha pasado de tercero de la ESO y está amarrando madre. ¡Cuarto! Agárramelo un rato. Venga, abrimos, 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 abrimos. Venga, chicos. Hermano, hermano, que no he llegado, mis locos. No, tienen cosas. Hermano, da igual que tengan cosas. Dale, dale, dale. Te rompo la meluzi, te rompo la meluzi. ¿Tú has puesto Claymore? Sí, puse Claymore, mi hermanito. No, no, yo no puedo. Hostia, la Fro es esa. Mira, pasa uno, pasa uno. Hostia, eh. El green está cheladísimo, hermano, de nada. Los wallhides, el green, tú. Aquí conmigo. Eh, no saltéis la ventana, ¿vale? Que hay una frost. Definitivamente parece que jugamos al Call of Duty, más que el rainbow. En el server. En el server. En el ordenador. Atrás, atrás el wamai. Va para office. Se fue, se fue de atrás, se fue de atrás. No, está aquí conmigo, conmigo. Los dos con él, eh. Mi hermano. No. De fusa, ¿vale? De fusa. Está defusando. Ah, estaba ahí. El otro ha tumbado. Le ha tumbado con la mirada. El otro ha dicho, mejor me muero. No, no es mi navidad. No, no es mi navidad. Ha hecho yo un paz. ¿Cómo que está el rapper? ¿Cómo que? Que siempre que hago cosas. Eh, el de pilaza ha ido, puerta doble. Enfrente tuya. La tiene aquí en sofá, sofá, sofá. Puerta, puerta. Se va, puerta izquierda. Ya está, ya está cortado, loco. Ya está cortado. Puerta derecha. Vale, voy y entro. Ah, que tiene rotación aquí. Sí, lo he dicho. Hay una alfombra, hermano. Ah, perdón. Ten cuidado si te va a salir alguno. Cuidado, Sofi. Hay una aquí pegada. Este hay que abrirlo, bro. Nada, que nos matan, eh. Ah. No tengo nomads, eh. Así como otro que tenemos. Hay uno en la mierda esa. El pozo. Pero atrás no hay nadie, eh. Creo que hay unos luces. Hay unos luces, equipo. Lo flasheo, lo flasheo. Otro en el cuartucho. Está pirao, está pirao. Gandy, a estos momentos. ¿Planto? Di que sí, Gandy. Plántatela. Plántatela, mi hermanito. Oh, fuck. Está muy mal. Te murió. Plantada, plantada. Uno. Uno CC, hijo de puta. Abro aquí. Muerto CC. Muerto CC. Uno top main. Uno top main. Luces. Puerta, 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 puerta. Silla, silla. Lineados. Defusando el de la puerta, eh. Defusando. Madre mía. Cuánto nerviosismo. Cuánto nerviosismo, chicos. De verdad. Lo va a bajar. No, porque si lo matas va al cielo. Bueno, bueno. Pues va a subir más. Jajaja. 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 Undys smaller. Jajaja. No veo nadie de archivos. CQ, quién eres tú. Recuerdo cómo se errores��도록 redonde en el pasillo de lateral. Jajaja. No veo nadie de archivos. Jajaja. Si abrís ahí, dronea rápido Porque he matado al de punto O sea que no sé si habrá alguno más Ay, vi uno aquí Abre, abre Pues dale una nalgada Para que se quite Vale, tío Literalmente, vale, tío No se abre, tío No se abre la hatcher, hermano Esta es más pelada que el pito de un adolescente, loco Dos Lalo con la mano Hermano, lo podría romper a puñetazo Frost yendo por main Tocada Main, main, solo music Si, si, en video, en video Archivo, 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 dentro archivo No, está en semi-muro por ahí Por semi-muro Está la Libby también en taquilla ¿De dónde se le zapaba, loco? Yo decía la Frost Es la Libby, arriba La Frost también La Frost está en la escuadra Caídse en el escudo del pasillo Vale, otro más aquí ya Archivo, te va, Jordi Vale, tú Pintidos, pintidos, pintidos Pintidos Podés comer puntos Planto, planto Vamos a punto Estoy plantando, eh Ya que es muerto Estar por la window, don Mewel Madre mía, qué grande, Federico ¿Y el otro? Yo le quiero quemar Sí, uno Inju, un Inju Uno Inju, vale, vale ¿Te lo pinea? ¿El Inju? Pinalo full, pinalo full Estar un escudo, el Slayer, sí Re bien, ¿no? Ahora, ahora Oye Quiero quemarle Pues te va pa' la puerta Te va pa' la puerta, tú, Federico Madre mía Quiero quemarle ¿Me puede explicar a alguien Cómo lo ha matado de cabeza? ¿Qué mierda de Kingkame es esta, ola? ¿No lo has visto? ¿Qué? ¿Qué hacen los taxistas antiguamente? Se aprendían todas las calles, Candy Todas Fuera de broma Eso lo he notado yo Hermano, el que haya abierto la puerta Pues ha sido una calva Hermano, la puerta literalmente la acaba de abrir el bando en tu cara, bro Eres tonto Oh, 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 no Que complota ahí contra mí Ve acá, tipo, la sombrita ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Hay reunión aquí, o qué? Allá, 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 que no escucho Con vuestra voz, petos Mira, que voy yo a tapé Hay reunión, ¿o qué, chicos? Creo que van pa' atrás, eh Sí Uno aquí atrás, en la ventana conmigo, loco Voy a meterle chicha Y capitado aquí también, eh Vienen pa' atrás, vienen pa' atrás Vienen pa' abajo con C4, eh Sí, eso Mira con los green como nosotros, bro Y con los huevos ¿Qué haces, bro? Van a plantar, eh Miguel, ventana de... De... La Maru La Maru, la Maru Pin 5, pin 5, pin 5 La Maru, para la Maru Hermano, le he pegado un trabucazo a la Maru C4, C4 ya No, por detrás, Miguel No, no, no No, no, no Me habéis dicho pin 5 y ahí no había nadie Yo literalmente estaba en el pin 5, hermano Y yo sé cuánto me ha dejado también ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hola Toma, bro ¿Dónde hejo eso? No Sí, creo que Yo estaba... O sea, yo no estaba, pero me voy a... Y yo, guamai, hermano ¿También querés morir? Ya está, joder Que estoy poniendo un guamaldo Y la gente ya me tilda de narcotraficante ¿Cómo poco? Es porque... No lo puedo decir ¿Por qué llevo un chibito y ronco? De momento no viene el pain ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuando han parcheado esto? Hijos de la gran puta Ey, esa boca Me cago un dios ¿Quién me ha... Van otra vez para atrás, creo, tío ¿Qué? 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 No, no, se me está inventando ¿Qué? Tía, Maru Que allí que llegue Eh, pues tenedme para otro lado Cali, y aléjate de mí Para no, no te ales Estás lejos, bro Esto no se hace Me dejo de ti Esto no se hace, hubio No se me parchean estas cosas O sea, desde que reworkearon frontera Que no lo han tocado No, porque estoy aquí Rango, platino, one Uno de ellos, señor Toma Fotón Foto otra vez Sí, no, bueno, por Dios No, ya, él te ha venido arriba Hermano, en serio, tío Hermano, me la vais a trolear Encima de que me calentáis Se acabaron los protips Hay una CCTV, tío Escucha, como me hayan quitado Lo de la nevera Me voy a cagar en todo Bueno, que va a atacan bridge Uno dronea office No te muevas, guamay Vale, lo sigues, muévete Te vio, te vio Sí, te vio, sí, te vio Que sí te vio, cabrón, hazme caso No, no, se comen el otro Se comen el otro Corre, 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 corre No, no, en el plant, en el plant Se saldrá para fuera Impacto Para quemar la carga Puede que esté close derecha Sí, hazte un predica a la derecha close Y trata de fusar No, está en CC Puedes de fusar Puedes de fusar Exacto, desde el refuerzo Y apunta rápido para la puerta Me fumo un porro Ay, Dios ¿O puedo solo despertar? Literalmente me acabo de fumar un tremendo porro Es que es un tío pacífico A mí me han dicho Oye, que no te puedes matar si desactivas Vale, del tirón, entonces Chau 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 Chau